Música No me lo van a creer pero estamos en el parque España Pero está lloviendo Pero como los maestros y toda la gente que está en la lucha nacional Pese a que llueve, sigue Pues en el Hijo del Rayo llueva todo en relampague Estaremos trabajando siempre, ahí está el parque Ya se volvió a calmar un poquito el agua Ya se volvió a calmar Ok, se lo paso La producción me pone la mano Que no se ha ido ridículo Bueno, un saludo a todos y quiero decirles que Hemos estado muy pendientes de todo lo que está pasando también Con el movimiento magisterial Pero con todas las otras cuestiones que están ocurriendo De conflictos sociales en las entidades del país Al menos 24 de los estados Tienen ya un problema social fuerte Y ya hay manifestaciones en todas las calles y plazas públicas De estas entidades del país Ahora, ¿esto qué significa? Que hay un estado de ingobernabilidad Pero la ingobernabilidad no se está dando de manera fortuita Esto no es un asunto que digamos que la reforma educativa es la culpable No, es el gran detonante nacional Es el gran detonante porque los maestros tienen una característica Que todo el mundo tiene que estar reconociendo No han cedido No han cedido No, es evidente ¿Por qué? Porque lo que hace falta es la abrogación de la reforma educativa No es una cuestión de que como de pronto dicen algunos Este, de vencidas No, no es de vencidas Pero yo sí les voy a decir algo En un país democrático Si una reforma no es correcta Se tiene que ir Entonces la reforma debe de caer El gobierno no tiene por qué ostentarse Como una fuerza plenipotencial infalible Donde diga ¿Pues qué creen? Yo aquí no voy a ceder porque esto es el gobierno No, güey Eso es un gobierno dictatorial soberbo y déspota Nosotros no queremos eso Nosotros en El Hijo del Rey Les decimos a todos los profesores No bajen la guardia Nos los seguimos encontrando en las manifestaciones Nuestras admiraciones para todos ellos Y maestros y maestras de todo el país Les decimos que estamos verdaderamente orgullosos de ustedes Y que efectivamente Osorio Chong y Aurelio Nuño Deben renunciar El responsable del gobierno al interior del país Debe de irse Porque hubo muertos en el Chixclán Y además todo lo que ha venido a suceder Vaya, lo que pasó en Oaxaca con lo de los maestros Es lo último Pasó también en Chiapas, en San Cristóbal Pasó en Valle Nacional, Oaxaca Y bueno, y sobre Aurelio Nuño Pues porque no tiene ni puta idea De lo que es la educación Entonces, mantenemos esa insistencia para todo el profesorado Les decimos a todos los papás De todo el país que hay que salir Y por supuesto, yo les quiero decir a todos los petroleros Que no se manifestaron nunca Cuando decíamos que no se privatizara Pemex Y que no salieron a las calles Pues ya viene la chinga para ustedes, güey Miles y miles de despedidos Se aproximan ya a salirse de Pemex Porque pues sencillamente La reforma energética Que tanto pedorro mamador Decía que era lo máximo No está llevando la chingada con esa mamada Iguales con el sector salud Insisten los derechistas En decir que son las mejores cosas que han pasado Las mejores, ¿dónde? ¿Dónde? Hay mucha ignorancia Mucha ignorancia Y sobre todo mucha soberbia Y muchas ganas de sentirse gente bien Diciendo que las reformas son positivas Para el pueblo Son puras mentiras Son mandatos del Fondo Monetario Internacional De la OCDE De Wall Street Ellos son los que están pidiendo El desmantelamiento De todo el país A través de las corporaciones Y que quieren quedarse Con todos nuestros recursos naturales En este momento El oro Es lo que más respalda Cualquier moneda en el mundo Las reservas monetarias del mundo Se basan en el oro ¿Y qué país fue tan pendejo De dar las minorías A todas las compañías transnacionales Y el principal de los traidores Felipe Calderón México México le está dando A todas las mineras extranjeras Esa capacidad de saquear Al país del oro Que es lo que respalda La moneda de un país Nuestro peso no vale Y va a valer menos A medida que sigan sacando el oro Alemania está recobrando Sus reservas China tiene sus reservas Y México México le cede a las mineras Y todo el oro Para que nos chinguemos Nosotros seamos más pobres Y más jodidos Más pendejos La lucha de la reforma educativa La lucha contra la reforma en salud La lucha para revertir A la reforma energética Deben de ser nuestra bandera Día a día Hasta que nosotros Desmantelemos el régimen No es que vamos a permitir El desmantelamiento del país Este es un momento muy importante Se determina el futuro de una nación Y tú ¿De qué lado estás?